Una vez más, el Santo Espíritu. Oh, tu presencia, Dios. Oh, tu presencia, Dios. Oh, solo tu presencia. Oh, solo tu ganancia. Oh, solo tu voz. Oh, solo tu presencia. Solo tu ganancia. Oh, solo tu voz. Díselo. Solo tu presencia. Solo tu ganancia. Oh, solo tu voz. Oh, solo tu presencia. Oh, solo tu presencia. Oh, solo tu ganancia. Oh, solo tu presencia. No solo tu fragancia No solo oír tu voz No solo tu presencia No solo tu fragancia No solo escuchar tu voz Señor Por el amor No solo tu presencia No solo tu fragancia Oh, escucha tu voz Señor Por el amor Tu espíritu Ven hoy Y solo fuerte De que no escucha Y nunca Nos queremos más De ti Tu gloria Yo soy Adelamos Y poder Responder A tu presencia Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Que abenrón Majestuoso, glorioso, majestuoso, glorioso, majestuoso. Santo, 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 aleluya, te adoramos Señor, vinimos a honrarte, a glorificarte, a que nuestra adoración y nuestra alabanza sea como un perfume de dolor grato a tu presencia. Que inundes este lugar, que inundes cada vida con esa única presencia, Dios, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, denle gracias al Señor. Usted está en la casa del Señor, en la casa del Padre, usted vino a adorar, a honrar al Rey, aleluya. Una vez más, yace, una vez más, santo Espíritu. Santo Espíritu, ven hoy a mí, inunda, nos queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver y poder responder a tu presencia. Dios, santo Espíritu, ven hoy a ti. Dios, santo Espíritu, ven hoy a mí, inunda, nos queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver y poder responder a tu presencia, Dios. Gracias Señor. Oh Señor, no queremos otro congreso. Queremos que seas tú a través de cada uno. Impartiendo algo especial, necesitamos tanto de ti. Te anhelamos, oh Dios. Te anhelamos cada día, tenemos más hambre de ti. Tenemos más sed de ti, oh Dios. Aleluya, muchas gracias. Quiero que bendiga al que está a su derecha, a su izquierda. Solo Dios sabe el esfuerzo que cada uno hizo por estar aquí. Ni la tormenta, ni Irma, ni ningún huracán, ni nada impidió que llegásemos a la casa del Señor. Oh, aleluya, han sido días intensos. Bienvenidos todos a la casa del Padre. Bienvenidos todos a la casa del Padre. Yo sé que hay bastante tráfico. Y están llegando nuestras hermanas y hermanos. Hoy es para todos. Qué alegría, ya tenemos República Dominicana. Dice, a Panamá, perdón. Ay, qué bello Panamá, qué lindo. Un aplauso a Panamá. Qué bello. Eso es con bandera. Cada año vamos a tener que traer, verdad, las banderas de cada país. Pueden tomar asiento. Ya en breve estaremos presentando a todas las pastoras, líderes. Nuestras hijas, allá está Mirna, Polo, qué bueno ver la guandita que vino de Añasco. Toda esa gente. ¡Alaba! Ese era el lío que tenían en el hotel. Es que ustedes invadieron el hotel completo. ¡Gloria a Dios! Miren eso. Así se hace. Qué bueno. Bueno, en esta noche, en la apertura de nuestro congreso, Déboras a otro nivel. Quiero invitar a nuestra hermana Linel, líder de nuestras mujeres, que ella pase por aquí. Y ella le dé oficialmente, ¿verdad? La bienvenida. Ella ha trabajado mucho. Ella trabaja muchísimo tras bastidores. Ella no le gusta mucho hablar, pero hoy tiene que hablar, porque es una mujer a otro nivel. Adelante, sierva. Bendiciones, iglesia hermosa. Nos gozamos, ¿verdad? Esta noche de estar aquí, en un congreso tan esperado. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los que han dicho presente. Sabemos, como dijo el apóstol, ahí todavía hay lugares sin luces, semáforos. Hay gente todavía que viene de camino. Los cubrimos, ¿verdad? Y pedimos al Señor que los traigas con bien. Pero le damos gracias por los que ya aquí se dieron cita. Sabemos, Señor, que como dice el lema de nuestro congreso este año, metamorfosis, habla de transformación. Seremos transformadas para transformar a otros, para transformar a nuestras familias, para transformar a Puerto Rico y a todo, ¿verdad? El que Dios nos permita impactar. Así que tenemos expectativas grandes de lo que Dios va a hacer este fin de semana. Ha habido mucha oposición más. Dios nos ha dado la victoria una vez más. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Ahora, quiero darle un breve testimonio. Y entre las oposiciones que hubo, fue que ayer mi hija, de momento me llamó, que tenía un dolor bien fuerte de barriga que le estaba causando el no respirar bien. Y yo le digo, pero ¿desde cuándo tienes eso? Y me dice, mami, me comenzó esta mañana, pero como era leve, pues no le hice mucho caso y no quería molestarte, porque como yo estaba trabajando, pues, pero mami, ya se ha intensificado y apenas puedo respirar. Obviamente salgo de mi oficina, voy y la busco, orábamos juntas en el carro mientras la llevaba al hospital. Y cuando le hacen los laboratorios y demás, pues sale con que aparentemente tenía cristal en la orina y estaba polvorizada, o sea que aparentemente era una piedra. Y el dolor seguía intensificándose. Donde estaba, pues, le pusieron tres sueros, medicamentos y nada pasaba. El dolor seguía y decide la doctora, dijo, yo la voy a trasladar a un hospital donde le puedan hacer un sonograma y demás, porque a lo mejor la piedra es muy grande y está muy arriba y le puede molestar. Queremos ver que los riñones estén bien, que no haya obstrucción. Entonces, pues, la trasladaron en ambulancia, llegamos allá, para la gloria de Dios. Cuando llegamos, pues, ella seguía con el dolor, me comunicó con el apóstol, Maritere, llamó y oramos. Y la iglesia, pues, se puso en oración. Y cuando le repite los laboratorios a medianoche, hoy a las nueve de la mañana, el doctor le dice, está dada de alta, no sé qué pasó, porque ahora en los laboratorios nuevos no aparece cristal, no aparece nada polverizado, no aparece nada. O sea, y de hecho, ella durmió toda la noche y desapareció el dolor. Ella danzaba hoy, ella dijo, mami, yo estoy bien agotada, pero yo voy a danzar porque yo sé que fue Dios. Así que, juntas nos estamos gozando aquí. Así que, le invitamos mañana a que adquieran su taquilla para mañana. Este, van a estar en las tres entradas. No se quede. Dios tiene una palabra poderosa para cada una de nosotros. Amén. Invite a otra. Estamos a tiempo. Este, mañana les esperamos y gócense. Amén. ¿Le doy la palabra? Sí. La Biblia dice que Satanás anda como el león rugiente. Y si usted se deja engañar, le va a rugir de fuertemente. Pero qué bueno que sabemos que él ya fue derrotado, Cristo lo derrotó en la Cruz del Calvario. Y aquí lo que habemos somos hombres y mujeres que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que sabemos que en la Cruz del Calvario hubo grande victoria. Y que la Cruz, lejos de ser una derrota, implica la mayor victoria del cristiano. Y en la resurrección estamos tú y yo incluidos, porque hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Esta noche nos gozamos de tener tanta gente linda, preciosa. Sabemos que las calles están atestadas, hay mucho tráfico, porque hay lugares que todavía no hay luz. Pero antes de continuar con nuestro programa esta noche, tengo que reconocer héroes de Dios. Y dentro de esos héroes está, no sé si está José Poupar, que yo lo vi por alguna parte. Venga acá, hijo. Y yo quiero felicitar a José Poupar y también al Veltorio, que suba también con él, para que nuestro hermano José Poupar es líder de protocolo de la casa, junto, ¿verdad?, con su esposa. Y él, pues, tiene una empresa, el cual él activó durante esta semana de emergencia, no solamente en Puerto Rico, sino en nuestras islas hermanas. Y activó más de 40, 45 lanchas, de una manera sobrenatural, a todos los taxistas que él dirige esa asociación, ¿verdad? Él ha sido el portavoz en estos días del Uber y el taxi, ¿se acuerda? Mira, pues, los taxis, todos dieron su servicio gratuitamente buscando a todas las personas en el aeropuerto. Y hoy es que yo lo vengo a ver, pero sé de él todos los días, porque obviamente son hijos que se reportan y siempre están pendientes de la cobertura de sus padres. Y dice algo, yo me siento bien orgullosa de eso. José, cuéntanos, micrófono, por favor. Y Alberto, pues, ya usted sabe. Él es el hombre de la noche. Él es el hombre de la noche. No, miren, es una experiencia, ¿verdad, doctor? Esto, Dios, ¿verdad?, acomoda las fichas, ¿no? Yo fui para mover solamente 50 estudiantes de la Universidad de San Martín. Estudiantes que estaban ya durmiendo sobre el tablero, sin nada. La situación en San Martín ya estaba en una crisis que querían brincar la verja para robar todo lo que quedaba en la Universidad. Así que los trasladaron a Puerto Rico. Me llaman de la Universidad para contratarme, para mover, desplazar a esas personas hacia los hoteles. Y yo le dije que de ninguna manera, que nosotros íbamos a ir para allá y que los íbamos a mover. Cuando llegamos allí al aeropuerto, nos percatamos que en vez de 50, junto con esos estudiantes, habían llegado más de 400 personas. En los vuelos del Air Force, sin nada. Sin sus maletas, sencillamente con lo que tenían. Así que de inmediato se nos salió de control la situación y pudimos activar más de 45, 50 compañeros transportistas. Que aún cuando FEMA quería hacernos una, podíamos reembolsar todos los datos de nosotros, ninguno de ellos quisieron. Estuvimos cinco días trabajando sin parar. Todavía mañana llegan algunos 2.000 damnificados en un crucero. Están listos los muchachos también para trabajar. Hoy estuvimos en Loiza. Ya vamos a empezar a recoger paneles y sim para poder ayudar a estas personas. Y estuvimos la semana pasada en San Tomás. Con 25 lanchas, llevamos dos vagones de 53 pies en todas esas lanchas en mercancía. Ayer hubo un grupo saliendo, hoy un grupo saliendo, este domingo. Pongan todo ese equipo de trabajo en oración. Van a ir hacia Tortola, Villengorda. Allá la cosa está un poquito más difícil. Hemos donado obviamente seguridad para todos ellos, pero lo más importante es la oración. La gente nos está esperando. La gente sabe de Puerto Rico. La gente en las islitas está agradeciendo a Puerto Rico porque los ha tomado en serio. Y aunque es un poquito agotador la satisfacción de tú ver que estás sembrando en terrenos fértil, que la gente se pone contento de verte llegar con una caja de agua, con pamper, con fórmula, con insulina. O sea, la experiencia. Nosotros fuimos a dar, pero recibimos. Y importante, quiero que sepan que las embarcaciones no fueron conducidas por los empleados, sino por los empresarios dueños. Ahí estaba la gente de Coca-Cola, Motorambar, los productores de espectáculos, todos ellos personalmente cargando cajas. O sea, esto es un pueblo que se ha unido. El centro de acopio en la avenida Kennedy está hasta las 5 de la tarde. Hemos tenido que buscar voluntarios. Continúa la gente llegando. La gente va al supermercado, a las tiendas grandes, compran al pueblo mayor y van allí a donar. O sea, esto no se ha detenido. Así que estamos más que bendecidos. Dios permitió, obviamente, que no nos pasara nada porque teníamos una labor. Bendecir a la gente de la islita. Estuvimos en el momento en que vamos a salir de San Tomás. Yo le paso por el lado a una dama y la veo como una bebé de algún mes y cuatro días. Y le pregunto, ¿qué usted hace aquí? Y ella me dice, llevo cuatro días encerrada en mi casa, sin agua y sin luz, y vine a ver cómo podía regresar a Puerto Rico. Y inmediatamente le preguntamos que si tenía pasaporte, si el documento estaba en la ley, cotejamos. Informamos a la aduana aquí en Puerto Rico que veníamos con refugiados. Aduana nos recibió y traímos a esa muchacha y estamos continuamente llevando cargas y trayendo personas. ¡Wow! ¡Wow! Otro aplauso para nuestro Padre Celestial, por nuestros hermanos. ¡Qué bello! Gracias. La Iglesia Hacienda Antigua ha tenido un papel protagónico en esto porque tenemos muchos miembros de nuestra Iglesia que son funcionarios que trabajan para el gobierno y otros que son voluntarios y otros que son oficiales de la policía, que son sargentos, que son entes que han estado 24-7, que trabajan en la unidad de rescate y todo eso. Así que los mantenemos cubiertos. Quiero también agradecer todas las donaciones que ya tenemos, más de 300 cajas para Cuba. Con donaciones. Con donaciones. Ya hoy enviamos nuestra primera donación a la oficina de la primera dama que fue aquí en el Rubén Rodríguez. Manos Lando estuvo a bien llevar unas donaciones, agua, medicamento, porque esa era dirigida a gente de Canómanas y Río Grande y a un parte de Loíza. Pero todavía hay mucho que hacer. Esta semana van a salir 33 maletas llenas con los pastores que van para Cuba, con los que se van para allá. Van ahí con todas las maletas, ya está eso arreglado y se están haciendo los arreglos para una barcaza. Así que todos los pastores que están presentes, lo que necesitamos es, no se puede llevar agua ahí, pero al agua la estamos poniendo en otro lugar. medicamentos, acetaminofén, antibióticos, gotas de los ojos, de los oídos, artículos de primera necesidad de higiene, todo eso, eso sí va para Cuba. Y gracias a Dios ya tenemos la mitad, más de la mitad del camino andado, porque ya tenemos la palabra de favor allá en Cuba para recibirlo, la iglesia. Así que ha sido verdad. Y llamamos la gracia porque todo Puerto Rico se ha activado, dale la gloria a unos y a otros no, no. Yo creo que Puerto Rico tenemos un corazón para bendecir las naciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Permítame entonces inmediatamente presentar, espero tener todos los nombres y como no veo muy bien, pero quiero felicitarle todo corazón a todas las hermanas y hermanos que han tenido a bien poner todo esto tan bello para la gloria de Dios y para que nosotros lo disfrutemos en metamorfosis. Sobre todo pues reconocer la labor de la creadora artística que nuestra hermana Marán, que ella no sabe, pero ella lo sabe, que Dios la puso ahí, ¿verdad? ¿Cómo sabes que necesito ojos? Que Dios que les revela. Aleluya. Pero definitivamente le doy las gracias, ¿verdad? Porque ha sido un trabajo en equipo hermoso y hemos querido pues glorificar al Padre en todo lo que hacemos. Y realmente yo tengo una expectativa de este fin de semana muy grande, muy grande, porque cuando la Débora se levanta... Cuando la Débora nos levantamos, aleluya. Así que los hombres, gócese, ¿verdad? Bueno, voy a leer los nombres, según me los han indicado. Si hay alguien que todavía no tengo, por favor, me lo hacen llegar. Está con nosotros un amigo de esta casa, el apóstol Mercado del Ministerio Roca de Vida de Dorado. Apóstol Mercado, bienvenido. Y su amada, la pastora Matilde Zamudio, Ministerio Tiempo de Cosecha de Panamá. ¿Dónde están? Pastora, la bendigo, qué bueno. Está la ministra Lenay Ramírez, rebaño compañerismo cristiano de Carolina. Está la pastora Olga Concepción, Iglesia Evangélica Faro de Luz de Mayagüez. Te bendigo, mi querida pastora, qué bella. Está mi querida hija, la pastora Andrea Morales, de Casa de Restauración de la Florida. Ponte de pie, mi amor. Esa es misionera, pastora. Está la pastora Rebeca Farinas, Casa Familiar de Dios de la Florida también. Bendecida, pastora, bienvenida, qué bueno. Está la hija, pastora Wanda López y pastor Héctor López de Ciudad de Vida de Añasco. Eso, eh. Ustedes aprendan a andar con un equipo fan así. Aleluya. Está mi hija, la apóstol Lili Acevedo desde la senda de Arizona. Y Rebeca, ¿dónde está la vi por allí también? Está la pastora hija, pastora Iliana González, Iglesia Camino Vivo de las Piedras. Amén. Está la pastora hija, pastora Vilma Ramos, de Casa del Amor de Dios de Coupei City. Bendiciones, qué bueno. Está la apóstol Carmita Amarber, bajo el manto Adoración de las Piedras. La bendigo, qué bueno verla, apóstol. Está la pastora Matilda Alvarado, Tiempo de Cosecha de Panamá. Amén. Ay, qué bueno, sí. Carmen Espino Roca de Vida de Panamá. Bienvenida, mi amada. Yo Panamá, usted sabe que Panamá, pues, también en nuestra tierra. Está la profeta Luz Martínez de la Florida, hija también. ¿Dónde está ella? Yo la vi, yo la vi. Ahí está. Muy bien. Qué bueno. Está la pastora y profeta Claribel Mojica, de Nación de Fe, que estuvimos orando por él. Ella vino con su fan, viejo. Alaba. Qué lindo, qué bueno verte, hija. Qué maravilloso. Estuvimos al contacto allá con ustedes, allá. Está, qué bueno. Me dicen que está de Boston, mi amiga. Alaba. ¿Dónde está ella? Mírala ahí. La pastora Natacha Benítez, Santidad Jehová de Boston. Muchos años. Ella, el lema de ella era eso, eh. ¿Verdad? Es ahí. Ya me acuerdo, me acuerdo. Está Blanca Castillo, de Centro Cristiano. Bendecida, mi amor. Oye, Panamá. Está la pastora, que ya llega, ella es aquí, pero es de Panamá también. Carla Rodríguez, póngase de pie, mi amor. Ese, ese es quien yo creo que es, que está al lado de Carla. Mi amor, ponte de pie, que a ti te iban a enterrar cerca de mí, pero decidimos que no nos íbamos a morir. Te bendigo, Germán, tirado, el hombre que sabe de sonido, mi disco yo le creo a Dios, yo lo grabé en ese estudio. Te amo, te bendigo. Y qué bueno verte y verte bien, con el look que está ahora de moda. Felicito, qué bueno. ¿Habrá alguna otra pastora que yo no haya mencionado dentro del pueblo? Sí, por favor, si no mencioné a alguien, se pone la voz con alguien. Dígalo duro, hermana. Ah, pero y cómo no, Wanda, pero si es Wanda. Dios te bendiga, Wanda. Qué bueno. Te bendigo, de la Florida. Mi pastora Mirna Apolo, de Lares, Puerto Rico. Ponte de pie, mi bella. Esa muchacha. ¿Alguna otra pastora? Acá. Ah, pero es que esa es mi nena. Pero tengo que mencionarla oficialmente. La pastora de la Senda Antigua de Dorado, Ginette Rosa de Colón. Y de aquí, te amo, bella, preciosa. Si hay alguien más, por favor, hazme en pastora. Y perdone, ¿verdad, la informalidad? Pero nosotros somos así más cariñosos. Alicia Rodríguez, ¿de dónde? San Juan. San Juan, gloria. Mira que Camen Yulín dice que no hay luz. Hay que orar que llegue la luz allá, ¿verdad? Santo. Amén. Pastora Ceci, Dios la bendiga. Esa es su entrada. Muy bien, eso está bueno. Entonces, quiero también agradecer al Ministerio de la Casa, Ivette, que ha trabajado muchísimo. Ivette Francisco, ponte de pie. Ella está en cargo y ella tiene un asistente que descubrió que es una extraordinaria asistente, Lizette Aguilar. ¿Dónde está Lizette Aguilar? En alguna parte por allí. Ha sido tremendo en el centro de acopio de aquí. Otro aplauso. La verdad que descubrimos cada día más talento. Y si le gusta mi atuendo, es de Maris Boutique para que auspice la casa, alaba. Bueno, una vez ya presentado toda la visita, le presento a la pastora Elizabeth. Al apóstol Yolanda. Al apóstol Lili nuevamente, que está bellísima. A la pastora Abeja, la abeja, pero es Débora Arroyo. Póngase de pie. Ella tiene una voz espectacular. A la pastora Iliana. Te bendigo. Y por ahí hay un hombre por ahí, pero está calma, que es que tiene una posición. Porque, ¿dónde está la pastora Mildred? Es que está pastora. Ella trajo también su fan. Pastora Vilma. De pie, mi amor. Bella, preciosa, llegando y nosotros anunciando. Pastora Gladys. Pastora María. Póngase de pie, mi amor. A los que se paran hay que orar, ¿verdad? Pero tranquila. Y la pastora, ¿dónde está Delia? Pastora Delia, que está bien bella hoy, preciosa, como siempre. Beatriz. Pastora Beatriz. Pastora. Pastora. Póngase de pie. Usted. Ella me hizo caso. Dios me la bendiga, mi bella. Si hay alguien más que se me quede, bendecimos a mi hija, la pastora y profeta Marisol. Declaramos salud para su cuerpo. Y la pastora Gisela, ¿correcto? Declaramos también salud. Póngase de pie un momentito. ¿Qué es la pastora Alicia? Usted es la mamá de la bella esposa de Alwin. O sea, que usted es la esposa del pastor Roberto Castillo. O sea, que usted... ¿Cómo? Como yo le digo a Moisés, yo le cambio el nombre a todo el mundo, hermana. Eso es parte de mi personalidad. Moisés Carrasquillo. Y que yo dije, Roberto Castillo está en Panamá. Mira para allá. Qué barbaridad. Ay, bendícelo, padre. A Katia y a toda esa gente linda. Discúlpeme, ¿verdad? Pero la humanidad está presente. Aleluya. Quiero agradecer. Ustedes, hoy estamos estrenando el nuevo sistema de luces de la iglesia. Ya no verán a Elizabeth con un abanico. Espero. Yo quiero felicitar a todos los muchachos. Ellos han estado porque la tormenta le quitó dos días y medio, casi tres. Y ellos se metieron día y noche para poder estar listos para hoy. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración. Y yo quiero invitar a mi hija Wanda, que ella pase por aquí. La pastora Wanda de Añasco. Pero el esposo que la acompañe. ¿Qué es eso, pastor? Yo no mencioné a la pastora Nina, porque ella también es mi pastora, también. Ella es mi mamá. Mananina, Dios me la... El martes la descubrimos cantando los coritos. Los que vinieron al martes al tabernáculo, saben. Te bendigo, mami. Hija. Qué bueno. Te bendigo, te amo. Qué bueno. ¿Cómo se siente usted entre medio de tantas flores y tantas... El pastor Pablo no sé para dónde cogió. Está sentado allá. Pero, Pablo, aquí hay un hombre. Muy bien. ¿Te sientes como qué? Gracias por el trabajo que estás haciendo en la policía. Gracias por toda esa ayuda. Yo sé que ha sido un esfuerzo bien grande. Así que quiero que oremos, amada, y presentemos a Puerto Rico en este tiempo donde Dios nos permite ser una punta de lanza a las naciones. Porque si antes no conocían de Puerto Rico, en el mundo entero se está hablando de Puerto Rico. Y que esto sirva para que nos unamos más y más como iglesia, como pueblo. Y que veamos más que el vaso no está vacío, que el vaso está casi lleno. Y que lo que viene es más grande. Tómese de la mano y vamos a orar por ese mayor avivamiento sobre Puerto Rico. Eso es. Amén, bendecidos. Vamos, yo quisiera que te pongas ahí al ladito del que está a tu lado y te unas ahí en un mismo espíritu. Vamos a ponernos de acuerdo. La palabra del Señor dice que si dos o más nos reunimos, nos ponemos de acuerdo, en cualquier cosa será hecho por nuestro Padre que esté en los cielos. Así que yo quiero que ahí vamos a declarar y vamos a desatar una palabra poderosa. Y vamos a interceder porque yo sé que algo mayor y más grande viene sobre Puerto Rico. ¿Cuántos dicen amén? Vamos Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te damos la gloria, te damos la honra, reconocemos un día más que Jesucristo es el Señor. Tú eres el dador de la vida, tú eres el Dios de las naciones, tú eres el Dios de Puerto Rico. En esta hora, Señor, nos ponemos en un mismo acuerdo, en un mismo espíritu, unidos, Señor, lengua, naciones, en esta casa, declarando tu palabra, declarando, Señor, que hay un rompimiento, Padre. Hay un rompimiento sobrenatural, sobre las vidas, sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las islas. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos has puesto por gracia. Gracias porque tú nos cubriste, porque hay un manto protector. Oh, Señor, porque hay un pueblo orando, hay un pueblo gimiendo, hay un pueblo clamando, hay un pueblo intercediendo, declarando una cobertura sobre Puerto Rico. Declamo que es la isla del Cordero. Declamo el poder de Dios derramado de forma sobrenatural sobre esta tierra. Ángeles ministradores, el poder de la presencia de Dios cubriendo norte, sur, este, oeste de Puerto Rico, la cordillera central, las costas, los mares, el océano Atlántico, el mar Caribe cubriéndose con la presencia del Poderoso, del Abba Padre, oh, rompiendo toda cadena y todo yugo en el nombre de Jesús. Una visitación del poder de Dios sobrenatural sobre esta tierra, oh, bendiciéndola para bendecir a otros. Esta tierra es una punta de lanza hacia las naciones, es una tierra especial, es una tierra ungida, o no porque lo digamos nosotros, porque es lo que está en el corazón de Dios. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que algo grande se manifiesta sobrenaturalmente, sobrenaturalmente sobre cada hombre y mujer que ha reconocido que Jesucristo es el Señor. Tú comienzas a poner palabras para darle a otros, tú comienzas a darle para que comiencen a impartir, para que comiencen a ayudar, oh, gracias, Señor, porque el amor tuyo ha sido derramado sobre nuestros corazones como punto de lanza para bendecir, para desatar bendición, para traer liberación a los pueblos, a las lenguas, a las naciones, a las vidas. Gracias, Señor, porque algo grande se está desatando, porque familias vienen al conocimiento de la verdad. Familias comienzan a ser tocadas por atalaya, hombres y mujeres que se han levantado como punta de lanza para predicar la palabra, para tener misericordia, para hablarle de un Cristo vivo de poder. No que esté en una cruz, sino que vive, sino que vive. Nuestro Cristo vive, Jesús de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, poderoso y valiente. Él vive, Él vive y está sobre ti, Él vive y está sobre nosotros. Oh, te adoramos, Señor, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra y te damos todo el honor, toda la honra te pertenece. Oh, yo declaro en esta noche que tú nos sorprendes, yo declaro que en esta noche hay una impartición poderosa del poder y de la presencia de Dios, activando cada mujer, activando cada mujer en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Rey de Reyes? ¡Son bendecidos! ¡Aleluya! Quiero también saludar a la pastora Yeilin Acevedo del Chaday, a la pastora Irma Granado, Casa de Oración de Sabana Grande. ¿Dónde está Irma, bella? A la pastora Zulema Flores de José, a la ABA, a la pastora Mili Sintrón de Centro Cristiano, Rete Adoración de San Juan. Te bendigo mi amor, a la pastora Rosa E. Valentín de Camino Vivo, a LABA, le bendecimos a todos. Así de pie quiero compartir esta palabra que Dios nos dio como apertura. Nos faltan muchas cosas lindas que nos vamos a gozar hoy. Pero dice Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es nuestra metamorfosis. Somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Vamos, declaralo, de gloria en gloria. Soy transformado de gloria en gloria. Lo que tienes hoy que todavía no has podido cambiar. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios porque todavía estamos mirando como a cara descubierta en el espejo Para ser transformados, para ser transformados, para ser transformados. No, no te rindas que tu transformación ya es una realidad en el Señor. Porque Dios de esa oruga, de eso que nadie quiso ver como hermoso, te va transformando, te va transformando Hasta que comienzan a salir colores, comienza a salir belleza, esa base de una transformación Que comienza a salir la belleza, muchos no lo entienden Muchos no lo entienden y te miran y te juzgan por lo que ven ahora Pero pronto verán, pronto verán tus alas, pronto verán tu belleza, pronto verán tu distinción Única, única, un sueño único Seremos transformados, somos transformados No es que vamos a ser el que somos, diga somos Oh dile que está a tu lado ahora mismo, yo estoy siendo transformado Estoy siendo transformado Espera a ver cuando Dios termine Somos transformados de que? De gloria en gloria Aleluya De gloria en gloria De gloria en gloria Y así mismo En medio de tantas flores bellas Y tantos hermosos varones de Dios Que en mi Dios está por ahí también Hay un hombre que nos visita hoy, un hermano, un amigo Y como él tiene un salero y un sabor Yo le dije, ven y canta una bella de tus alabanzas Y su nombre, hoy me lo cambiaron Me dijeron, ahí está María y José Yo le dije, a José lo deja por allá bien lejos en la tormenta Pero su nombre es José María José Miguel Viste que me lo cambiaron Ustedes son bien malos Oye José, te han tenido Me dijeron, pastor, ahí está María José Y yo dije, no, no se llama así Y yo le dije, se llama José María Pero en honor a la verdad Se llama José Miguel Lo recibimos con un aplauso Aleluya Dios nos cambia el nombre en esta noche Porque nos levantamos por Puerto Rico Nos levantamos por España Nos levantamos por Santo Domingo Cuba, Panamá ¿Dónde están los guerreros en Puerto Rico? Hermanos, nos vamos a otro nivel en esta noche Quieras o no quieras Porque el Señor nos lleva de gloria en gloria Y esto mismo, esto mismo que hay aquí en esta noche Son ejemplos para muchas naciones Porque yo esto mismo lo quiero vivir en España Yo esto mismo lo quiero vivir en España Apóstol Wanda, la esperamos en España Porque queremos vivir en España Porque queremos vivir en España ¿Y cuánto dicen amén? ¿Y cuánto me ayudan con sus manos en esta noche para alabar al rey? Su amor me llena Hoy a ritmo español alabamos a un Dios Que todo lo puede y que todo lo soporta Su amor me llena Su amor me llena Su amor me llena Su amor me llena cada día más y más ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? Yo tengo un Dios que todo lo puede Yo tengo un Dios que todo lo soporta Yo tengo un Dios que extiende su mano para sanar ¿Cuánto dicen amén? Yo tengo un Dios que rompe las cadenas Yo tengo un Dios que liberta a su pueblo Cuando su pueblo levanta sus manos Y empieza a alabar todos juntos Su amor me llena 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 cada día más y más Su amor me llena 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 cada día más y más Mira, a mí no me importa cómo tú has llegado a este lugar La misericordia de Dios se ha renovado para cada uno de nosotros Por eso aquí nos levantamos en el nombre de Jesús Y declaramos cielos abiertos sobre este lugar Dice así Yo tengo un Dios que guarda mi familia Yo tengo un Dios que rompe las murallas Yo tengo un Dios que extiende su mano para levantar Cuando se levanta en el nombre de Jesús Yo tengo un Dios que siempre está a tu lado Yo tengo un Dios, hoy tiene tu milagro Si tienes fe, alabas un hombre, victoria obtendrás ¡Todo el mundo! Su amor me llena, su amor me llena Su amor me llena, su amor me llena Su amor me llena cada día más y más Su amor me llena, su amor me llena Su amor me llena, su amor me llena Su amor me llena cada día más y más Yo tengo un Dios que todo lo puede Mira, puede pasar Inma, puede pasar José Puede levantarse la tempestad Pero con los hijos de Dios, con las hijas de Dios No hay quien pueda Puerto Rico Pues él es el camino, la verdad y la vida Su amor me llena, su amor me llena Su amor me llena, su amor me llena Su amor me llena cada día más y más Su amor me llena, su amor me llena Su amor me llena, su amor te llena, su amor te llena cada día más y más. Y España, vamos a hacer este congreso con el apóstol Wanda Rolón. Estamos grabando, estamos profetizando en esta noche. Y lo que decimos y las promesas de Dios se cumplen. ¿Cuánto dicen amén? Valencia, para Valencia, tengo que decirlo como tú lo dices. Nos vamos para Valencia, Barcelona, Madrid, porque hermana, las puertas se abren y nosotros solamente, las Déboras, que son ustedes, y los varones de Dios, solamente tenemos que caminar en fe porque las puertas ya están abiertas. El aivamiento de Dios ya está, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Pero solamente falta que usted se levante en el nombre de Jesús y proclame que Cristo vive. Dios le bendiga. Amén. Su amor me llena. Ah, qué lindo, ¿verdad? Y él llega a ser así y yo feliz. Para mí es un honor presentar el opening oficial de Déboras a otro nivel en su edición Metamorfosis. El aivamiento de Déboras a otro nivel en su edición Metamorfosis. El aivamiento de Déboras a otro nivel en su edición Metamorfosis. El aiviento de Déboras a otro nivel en su edición Metamorfosis. ¡Gracias por ver! 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 Por ti puedo danzar La oscuridad se va Por ti puedo gritar Libre soy Dile por ti Por ti los ciegos ven Los nudos cantarán En ti la vida está Por ti puedo danzar La oscuridad se va Por ti puedo gritar Libre soy ¡Estamos listos! Libre para morrer Libre para morrer Libre para besar Libre para lanzar Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy Libre soy Libre soy Libre para morrer Libre para morrer Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy Libre soy Libre soy Por ti los ciegos ven Los nudos cantarán Y la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar mi beso, cuando la puedes ir por ti, por ti se lo suelte, por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, por ti la brilla está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar mi beso, cuando la puedes ir por ti, para gritarle, para declarar que estoy libre, y libre para correr, y libre para avanzar, y libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre estoy, 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 libre Libre para morrer, libre para avanzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy, libre soy, libre soy, libre para morrer, libre para morrer, libre para avanzar, libre para vivir en ti, libre soy, libre soy, libre soy, unas mujeres que la noche de hoy están comenzando a ser transformadas y están comenzando a hacer entrada al mejor tiempo de sus vidas y yo no sé cómo ustedes lo van a celebrar conmigo, pero yo creo que este es el momento en lo que usted se mira, el que está a su lado y le vamos a celebrar, vamos a dejar de saber al que está alrededor y hoy somos libres, hoy somos libres, hoy somos libres, vamos, y libre para correr, libre para correr, libre para avanzar, libre para avanzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, hoy somos libres, 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 hoy somos lib Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Fuerte la bulla para el Señor, la gloria para el Señor Gracias Padre A ti atribuimos la gloria A ti atribuimos la honra A ti atribuimos poder y majestad Santo es el Señor Una vez más A ti atribuimos Señor De principio a fin A ti atribuimos toda la gloria A ti atribuimos la honra A ti atribuimos poder y majestad Santo es el Señor Yo te desafío hoy Yo te desafío hoy A quebrar lo más preciado Para que esta casa y a través de las cámaras A través del audio como sea Se pueda percibir el olor Que rato del perfume Que tú y yo hoy Derramaremos delante del Señor Rompe el frasco Quebrante el alabastro Quebrántalo Quebrántalo Rómpelo Para que se emane de ti Lo mejor para Dios Porque hay sanidad Porque hay liberación Porque hay poder Porque hay restauración Porque el Señor hoy te empodera Porque el Señor hoy te llena Porque el Señor hoy va a suplir Hoy el Señor suple Suple lo que tú necesitas Rompe, rompe el alabastro Rompe, rompe Para que emane el olor Para que salga la fragancia Rompe, rompe el alabastro 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 Rompe el alabastro Gracias por ver el video 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 Somos más que bendecidos Hoy Este evento Que estaba muy feo Una libélula fea Escondida allí babosa Se convierte en una mariposa Dígale a su vecino Estamos viviendo un momento Y con una palabra y una declaración Malas noticias El evangelio El evangelio sigue siendo Y yo quiero que usted se busque a tres Dos o dos o dos o lo que usted quiera por allí alrededor Y vaya y le declare La declaración de fe Y de esperanza que yo vengo a traerles No me voy quizás a tomar mucho tiempo Pero Dios va a hacer lo que Dios Pero Dios va a hacer lo que quiere hacer en esta noche Y quizás no es necesariamente para usted que está aquí esta palabra Pero es para los cientos de miles Que están en algún lugar Que no pudieron llegar Que no pudieron llegar hasta aquí Pero hay una palabra de fe y de esperanza en esta noche Para todos los que estamos aquí Y los que están lejos Búsquese a dos o tres Y declarele, agárrele la mano Estiéndasele y se la va a apretar bien fuerte Y le va a decir lo siguiente Viene un después de esto Ay, 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 no, 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 no Nadie, nadie entendió Busque a alguien más Y declarele, viene un después de esto Más, 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 más 없uro Dile Vas a volver a reír Y a carcajadas A vas a estar a vaso Alguien Alguien que está llorando Alguien que está llorando Alguien que está en pérdida Le vengo a declarar Te vas a reír a carcajadas Vas a reírte Vas a reírte Amasó de hasta nada más Declárale a otro Vas a cantar Tu cántico nuevo Después de esto Alguien debe alborotarse Y correr a otro Y decirle Viene tu nueva canción No la podías componer antes No la podías cantar antes La vas a cantar Después de él Yo no vengo a hablar de Irmán Y de lo que pasó Yo le vengo a hablar de lo que va a pasar Yo le vengo a hablar de la transformación Yo le vengo a hablar de la buena noticia de Dios Después de esto Después de esto Grítele, grítele a su vecino Después de esto Después de esto Después de esto Prepárate 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 Porque después de esto Vas a ver Lo mejor de Dios Ay, 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 ay Yo vengo a declararle a alguien Después de esto Vas a volver a soñar ¿Crees que el sueño murió? Porque perdiste lo que perdiste Porque no tienes lo que tenías antes Yo te vengo a decir Es que el sueño de Dios Ahora es que llegó el momento Del cumplimiento Porque nos enfocamos En lo que tenemos Y perdemos lo mejor de Dios Que Él tiene preparado Declárale a alguien Después de esto Volveré a soñar Amás atrás Declárale a alguien Después de esto Recibiré el doble Vamos, vamos, vamos Alguien no entendió Alguien no entendió Ya perdió Que no tiene Que se fue Pues sabes que Prepárate porque viene doble Viene doble Doble casa Doble finanza Doble, 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 doble Declárale a alguien más Después de esto Disfrutaré De sobreabundancia El problema nuestro es Que cuando nos seguimos Enfocando en lo que tenemos Dios se sienta en su trono Y dice Pero que pasó Mamita Que hacen nada más Metida ahí en eso Los ojos puestos ahí Por favor Necesito Traer una turbulencia Necesito mover las cosas Necesito Usar un Irma Un Irma Para que tú Entiendas Que no es ahí Es acá Y es mejor De lo que tenía Es mejor Ey, 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 ey Ya usted sabe Que ya mismo Estas tacas Se van a ajuste Porque esto es la más Usted sabe Caché, caché De momento Pero esto se va Ya mismo Dile a tu vecino Ay, ay, ay Esta sí que sí Dígale Después de esto Viviré Para testificar De su bondad Puerto Rico Está de pie Testificándole El mundo De la bondad Y la misericordia De un Dios Aleluya Que no es que somos Nenes privilegiados O nenes engreídos Es que sencillamente Él ve lo que tú no ves Y nos guardó Para bendecir Para testificar Al mundo Hay una pequeña islita Que se le desvió El Irma Porque la tengo guardada Para bendición De las naciones Dile a tu vecino Después de esto Volveremos A reconstruir Como Dios Quiere que se Reconstruya Ay, 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 ay Los métodos humanos No son los métodos De Dios Los métodos Del hombre Se quedan Cortos Con la sabiduría Y la omnipotencia Del Dios A quien servimos Y por eso Es que Dios Tiene que permitir Lo que permite Porque quiere Que seamos Seamos nosotros La iglesia Su pueblo Los que construyamos Como Él quiere Que se construya ¿Alguien aquí Entendió Lo que está Haciendo Popal? Alguien entendió Que es la iglesia Alguien entendió Que no es el gobierno Alguien entendió Aleluya Que hay cientos De miles De personas Agradecidas No a esta sola iglesia Sino a toda La iglesia De Puerto Rico Que se ha levantado A bendecirles Dile a tu vecino Después de esto Fructificaremos Y nos multiplicaremos Vamos, 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 vamos Alguien se agita Un poquito Y dice Lo mejor Viene Después De esto Lo mejor De Dios Viene Después De esto Grítenselo al infierno Después de esto Es que voy a ver La mayor gloria De Dios Ay, 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 ay Yo no sé usted Pero es hora De gritar Alguien tiene Un grito De victoria Alguien tiene Un grito De alabanza Alguien tiene Un grito De fiesta Alguien tiene Amor Yo quiero dirigirme Yo quiero dirigirme Por el espíritu Yo quiero Aquí se nombraron Un montón De pastoras Pero yo no quiero Solamente a las pastoras Quiero a todo pastor Que haya aquí Varón Mujer Vengan aquí al frente El calamán Sudaraba Acá Corra 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 Ey, 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 ey Yo creo Yo creo que Este es el momento Para que la iglesia Entienda Que nosotros Como pastores Y ministros De su reino Abandonemos Cualquier tontería No estoy diciendo Que entre ustedes La haya Estoy hablando El cuerpo pastoral De nuestro país Y ustedes Son los representantes Aquí en esta noche ¿Sabe por qué? Porque somos nosotros Los que vamos A provocar Un después de esto Sin precedente Sobre nuestra Isla Y sobre las naciones Yo quiero Que ahora Se miren Mírense Mírense Entre ustedes Y yo quiero Que ahora Se busquen Y se pongan Pareja de pastores Con pareja de pastores O pastoras Con pastoras Como lo puedan hacer Movilícese Unos con otros Hagan parejas Hagan parejas En Dalaia Sotoro Cabas No sé dónde fue Ahorita Que se estaba aquí Diciendo Gloria a Dios Que este sea Cuando oraba La sierva Del Señor Decía Que era el momento Del avivamiento Ay 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 papá Y lo que no hemos Entendido todavía Es que siempre El avivamiento Vendrá Después de una Terrible crisis Porque ya Nos dejamos De boberías De tonterías De diferencias Ay 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 Y decimos En medio de esto Yo me voy a unir Para ver el después De esto Pero como esto No es para ellos Nada más Esto es para usted Que está allá Yo quiero que usted Agarre a su vecino Y se busque A otro Que usted no conozca Hoy va a romper El grupito El bayú tuyo El bayú Que tenían allí Dile que se muevan Por ahí vamos Ese bayú Que se vuelvo allí Vuelvanse por ahí Vamos 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 Busque a otro Busque a otro A otro que no conoce A otro que no Que no Que no es de tu crowd A otro Vamos Vamos Y mientras se queda ahí Le voy a contar La locura Del después de esto Para que usted Pueda hacer Lo que va a hacer Con propiedad El libro de Job Es el libro Era Dios Se le permitió Preguntar Por qué Nadie entendió Porque qué cosa A veces juzgamos Sin tener la revelación Dios no nos juzga Porque preguntemos Por qué Al contrario El guarda silencio Por 38 capítulos Del libro de Job No le respondió Y Job lo único Que hacía Era llorar Decirle Hasta me quiero morir Esta tragedia Es demasiado Esto es Intolerable En un mismo día Perdí todo Hoy Hoy Hay familias Enteras En estas islas Cercanas Que en un día Les pasó Igualito que hoy Perdieron casas Perdieron familia Perdieron propiedades Perdieron toda su ropa Perdieron sus documentos Perdieron todo En un día Y el libro de Job Lo leí yo En un momento Que no lo quería leer Alaba y gózate Esas Esas Ocurrencias De Dios Y esos buenos Sentidos Del humor De Dios Que cuando menos Lo quería leer Porque estaba En un momento Muy difícil El Señor me dijo Métete en Job Y yo le dije Nah Qué chiste Llorando suficiente Estoy yo O meterme en Job Yo no quiero conocer A nadie más Que anda llorando Óigame Pero obedecí Porque qué bueno ¿Verdad? Formamos la bulla Pero al final Él gana Y me rendí Me metí en Job Y cada vez Que leía un capítulo Me metí como Por un mes completo En Job Y yo Pero cómo Y terminaba Por la Pero ¿Para qué? ¿Para qué? Óigame Y el sentido Del humor De Dios El último Capítulo Los dos Últimos Versos Cuando yo Llegué a ellos Le dije Nah De verdad Que tenías Un relajo Conmigo Tú Óyeme Señor Pero cómo Tú me haces Leer todo el libro Para entonces Hacerme entender Lo que yo Tenía que entender ¿Por qué no me empezaste Por los últimos Dos versos? Y ahí fue Donde el Señor Me dijo Porque ahí Es que tienes Que entender Que el después De esto De lo mejor Mío Para ti Viene Exactamente Después De todo El dolor De todo Lo que has Sufrido De todo Lo que has Pasado De todo Lo que no Has entendido De todo Lo que te has Preguntado De todo De lo que Te has Quejado Ahora Es que vas A entender Y los últimos Dos versos Del último Capítulo De Job Dicen Después De esto Entonces Como buena Estudiosa De la palabra Dije Espérate un momentito Tengo que ir Para atrás Otra vez Tengo que ir Para atrás Otra vez Porque me está Diciendo Que después De esto Y ya se me habían Olvidado Todos los 38 Capítulos Ve Porque como Yo los leí Peleando Ve con él Pues Y yo dije No, no, no Espérate Como es O sea Que estos Últimos Dos versos Me resumen El final De gloria Sabes lo que Te quiero decir Que pareciera Que son Dos únicos Versos Son poquitos Comparado A todos Los 38 Capítulos Así te pasa A ti Me pasa A mí En nuestra Vida Nos parece Demasiado Largo El sufrimiento Nos parece Demasiado Intenso La prueba Pero Dios Te está Preparando Porque hasta Que no entienda Que ese No era el Plan de Dios Que sencillamente Era un proceso Y dice Después de esto Ahí Ahí volví a escuchar a Job Quejándose Ahí lo vi Diciendo Los últimos dos Porque se me había olvidado Si usted lee Los últimos dos De primera Si lee Los treinta y pico Usted se confunde Y usted nada más celebra El después de esto Tienes que leerte Los 38 antes Te tiene que doler mucho ¿Sabes para qué? Para que te disfrute Los últimos dos versos Alguien Alguien Mire me puse Esto intencional Ve para bailar aquí Ay 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 Con el español este Aquí vamos a bailar Lo digo con respeto El este O sea Nosotros hablamos así Después de esto Vivió Job ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Usted no vio? ¿Usted no vio? Vivió Se creía Que se iba a morir Deseó morirse Le pidió a Dios Que lo matara Que ya Que no quería vivir Óigame Pero dice Después de esto No se murió Dile a tu vecino No te mueres nada ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Que te mueres? ¿Qué va a hacer Que no sales de ahí? ¿Qué va a hacer Que el dolor No se acaba? ¿Qué va a hacer Que la depresión No termina? ¿Qué va a hacer? Después de esto Es que me encanta Usted no sabe Cómo me encanta Esa frase La repito En mi vida Cada vez Después de esto Yolandita No se te olvide Después de esto Después de esto Vivió Job Agárrese ahora 140 años Antes que formen La bulla Los estudiosos Hebreos judíos Dicen Que la prueba De Job Ocurrió Cuando tenía 70 Dios le dio Dale, dale, dale Hazle hacia alguien Dale, dale Le duplicó Los años De vida De 70 Se lo subió A 140 Dile a tu vecino Vas a vivir Para gozarte Vas a vivir Para reírte Vas a vivir Para disfrutar La plenitud Vas a vivir Para ver A tus hijos Crecer Vas a vivir Para ver Tus finanzas Prosperadas Vas a vivir Voy despacito Porque es que Los últimos dos versos Son intensos Después de esto Vivió Job 140 años Agárrese ahora Y vio Lo que creyó Que nunca vería Lo que creyó Que nunca disfrutaría Lo que pensó Que jamás Ni en su más remoto Sueño Iba a vivir Dice Y vio A sus hijos Y a los hijos De sus hijos Hasta Vio hijos Vio nietos Vio bisnietos Y vio Tataranietos Alguien dice Después de esto Después de esto Después de esto Voy a ver A toda mi generación Alabando Y sirviendo a Dios Voy a ver A toda mi generación Aleluya Alguien dice Mi generación Le pertenece a Dios Porque yo viví Un después de esto Yo viví Un después de esto Y vio A los hijos De sus hijos Hasta la cuarta generación Agárrese ahora Y murió Claro que sí Si sabemos Que vamos a morir Pero mire Cómo murió Murió Lleno de días Agárrese ahora Y en plenitud ¿Sabes qué? El día que llegue Ese día Así de linda Es que me voy No, nadie Nadie entendió Nadie entendió Así de bella Mamá, mira Un sueñito Un sueñito Ay, mira Ay, fíjate Guanta Como que ya Ay, mamita Te veo Así va a ser Alguien diga Alguien diga Moriré Lleno de días Y en plenitud De Dios En plenitud En plenitud En plenitud Y sabe una cosa Es que ya los reté Que se van a ir A leer a Job Lo sé No sé Qué bueno Que ya le conté El final ¿Verdad? A mí nadie Me lo contó Yo me tuve Que chupar Los 38 Ahí Más después Llegaba al final Después de esto Y yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo Dijiste Antes? Los primeros capítulos De Job Dice la Biblia Que era un hombre Que temía a Dios Le amaba Hacía los sacrificios Por él y por su familia Le llegó la tragedia Pero hay una frase Pero hay una frase crucial En el segundo capítulo De Job Donde él se dispuso A quedarse Dentro de la soberanía De Dios Hay alguien todavía No ha entendido Soberanía de Dios ¿Sabe lo que dijo? Jehová Dios Jehová Dios Todo lo que tengo Jehová Quito Dentro de su teología Recuerde que él entendía Que Dios daba el bien Y el mal Hoy entendemos Que Dios permite Porque hay un mundo caído Hello Vivimos en un mundo caído Claro que se va a venir Un Irma Claro que va a ocurrir Todo eso Oígame Pero él entendió En su teología Le dijo Jehová Dios Jehová quitó Pero aún así Alguien me está escuchando En algún lugar de Florida Alguien me está escuchando En algún lugar Aleluya Donde ha ocurrido Esta tragedia Pero te digo una cosa Según Job Haz lo tuyo Di Jehová Dios Jehová quitó Pero todavía Mi alabanza es para él Todavía Mi alabanza Le pertenece Jehová Dios Jehová quitó Y sea su nombre Bendecido para siempre Y como los cuentos infantiles Que esperamos un final feliz Eso no es fantasía Los finales felices Los reales Son los de Dios Y hoy yo vengo solamente A declararles Esta palabra de fe y esperanza A ti A tu casa A tu familia A los de Florida A los de Texas Que todavía están sufriendo Lo que pasó A los de México Aleluya A todo el que pueda estar pasando Un momento difícil En su vida Yo vengo con humildad Y sencillez Desde esta plataforma Que es un privilegio Para mí ocuparla A decirte Viene Es seguro Porque el que lo dice No es hombre El que lo dice es Dios Viene un después de esto Para ti Para tu casa Para tus hijos Para tus nietos Para tus bisnietos Para tus tataranietos Para tu ministerio Para tu iglesia Para tus líderes Para tu finanza Para todo Lo que tienes Yo creo que ahora Después que le hice El resumen corto De todo el mensaje Que tenía ahí Muy bien desglosado Pero que frente a esta gloria Que se manifestó Aquí hay que correr Con el Espíritu Usted está listo Pastores Para unirse Con quien se iba a unir Y usted está ya listo Para buscar A un hermano En la fe Y sencillamente Unirte Con él Y declararle A él O a ella Viene tú Después de esto Declara Le está asegurado No hay quien Lo impida Lo vas a ver Lo vas a disfrutar Lo vas a vivir Y lo vas a testificar Y ahora Por el después de esto Por el después de esto Que viene Para San Martín Por el después de esto Que viene Para Tórtola Por el después de esto Vamos Levanta tu voz Levanta tu voz Tú después de esto Tú después de esto Tú después de esto Has sido declarado Tú después de esto Viene 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 Que no se quede nadie Aquí hay sanidades Ocurriendo Aquí hay milagros Ocurriendo Porque estamos viviendo Un después de esto Irma Desapareció Pero el Dios Nuestro Todavía está vivo Ay, ay, ay Mopal ¿Dónde está Mopal? Viene doble bendición Viene doble finanza Viene multiplicación Recibelo, hijo Hay alguien que te necesita Hay alguien que necesita Que le testifique Hay alguien Vamos, vamos No pierdas tiempo Declara, declara Declara y bendice Bendice y declarale A San Martín Viene tú después de esto Viene tú después de esto Culebra, amada Culebra y vieques Viene tú después de esto Viene, viene Viene un después Para esa crisis Que estás viviendo Viene un después Para esa enfermedad Viene un después 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 Dijo querido No se calle No se calle No se calle Declare 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 sobre sectores Que están todavía afectados Vamos Viene el después Viene el después Viene el después Viene un después Esperanza vivirás y no morirás hasta ver tú después de esto abraza a alguien dale una gloria al Señor dale el mejor aplauso y alabanza de esta noche mañana vamos a seguir con este revolucionario amén, aleluya un privilegio para mí estar en esta entidad un privilegio y una bendición les amo y les bendigo después de esto verás mi gloria después de esto contarás el doble después de esto verás mi gloria vamos después de esto tendrás el doble gloria Gloria, 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 gloria. Dígalo, dígalo. Después de esto tendrás el doble mínimo, mínimo. Después de esto verás mi gloria. ¿Cuántos lo creen conmigo? Después de esto tendrás el doble. ¡Gloria, gloria! Gloria, 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 gloria. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¿Siempre hay algo nuevo que Dios va a hacer? En el libro de Apocalipsis, en el último capítulo dice, y después de todas estas cosas vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no habrá memoria del dolor y el sufrimiento, porque el proceso ya habrá pasado. Iglesia de Cristo, lo mejor aún no ha llegado, pero viene. Seca tu llanto. Seca tu llanto. Seca tu llanto. Seca tu llanto. Porque cantarás de su poder. Cantarás y alabarás de mañana. Y declararás cuántas misericordias ha tenido Dios para con nosotros. Y estaremos alegres. Porque si en dolor lo pudiste adorar. Si en la crisis lo pudiste adorar. Cuánto más le adorará en el gozo, en la alegría. Alaba. Después de esto, verás su gloria. Después de esto, tendrás el doble. Busca lo que dice la Biblia otra vez. Después de esto, verás su gloria. Dígase lo que está a tu lado, vas a ver la gloria. Después de esto, tendrás el doble gloria. ¡Ala! Gloria, 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 más gloria, gloria. Gloria, 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 gloria. Gracias, Señor. ¿Cuántos están gozosos? Si alguien nos ha visitado por primera vez. Si hay algún amigo entre nosotros que todavía no entiende nada de lo que está pasando, pero se siente bien. Ha llorado. Han sentido como que es que lo que hablan aquí No es lo que dice la noticia Es que lo que están hablando en esta casa Como que no me suena familiar A lo que está hablando la gente en la calle Es porque ha llegado a la casa del Señor Y en la casa de mi padre hay bendición Y la palabra de Dios siempre trae buenas noticias Trae consolación Y en esta noche si hay alguna vida para Jesús Alguna vida que desea reconciliarse o aceptar a Cristo No salga de este lugar sin eso ¿Saben? Nosotros hemos aprendido a través de la palabra Que para nosotros el vivir es Cristo Y el morir es ganancia O sea que la amenaza más grande puede ser Que la muerte nos sorprenda Pues la muerte nos Cuando abrimos los ojos estamos con el Señor No hay miedo, no hay temor, no hay nada No hay gozo Porque después de esto Verá mi gloria Dios bendiga esta jovencita Dios te bendiga Si hay alguien más Si hay alguien más Hay una melodía en el espíritu bien fuerte aquí hoy Oh, oh, Dios te bendiga mi amor que bella Si hay alguien más Yo te invito a pasar a recibir a Cristo Yo te invito si estás allá en el hogar 730-5880 María te amo hija Yo sé que vas a estar bien En el nombre de Jesús Y por más que el enemigo ha querido entristecernos Nosotros seguimos adorando y glorificando al Señor Porque Después de esto verás mi gloria Después de esto tendrás el Mínimo Otra vez Después de esto verás mi gloria ¿Se la aprendieron? Después de esto tendrás el doble Y lo celebramos y decimos Gloria 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 Si hay alguien más Invito a la pastora Zulema Por favor administrarle salvación a esta vida Damos gloria a Dios por tu vida mi amor En una campaña de tres días La única que se convirtió fui yo Así que yo creo que tú eres mejor Y más grande y más poderosa Que lo que yo he podido hacer Lo puedes hacer tú ¿Cuántos lo creen conmigo? Póngase de pie Ejército del Señor La música de José Miguel Va a estar a la salida Mañana no se va a transmitir en vivo Así que amiga Vente para acá Las puertas se van a abrir temprano A las ocho y media comenzamos La intercesión Y tenemos algo bien bello Si me traen la camiseta por favor Ahí Mañana usted puede venir con su polo Hay diferentes colores Como lo vemos aquí Está bella Hay amarilla, rosada Pero mira lo que dice Soy una que Una que ¿La pueden leer? Está bella Soy una débora victoriosa No es cualquier débora Es una débora victoriosa A los varones que han estado Pastores, gracias Mañana necesitamos varones Que nos ayuden Recuerde que cuando usted Entre todas las hermanas Que entren mañana tempranito Le vamos a tener Unos asuntitos Tú sabes como es Cuando usted llega ¿Verdad? Su juguito Su cafecito Su asuntito Porque donde esté Wanda Jolón Es que a mi señor Me dijo que siempre Tiene que haber pan En la mesa Así que Las que no se han inscrito Háganlo en esta noche En la salida Van a estar Y las mesas de exhibidores Van a estar en el centro Allí Hay de todo Para las muchachas Que yo conozco Las nenas Les quiero agradecer Qué noche tan bella Gracias Apóstol Usted es una mujer Del espíritu Se ha dejado dirigir Porque eso estuvo aquí Después de esto Verás Gloria Aproveche Porque hay cánticos Que salen Y después no vuelven Después de esto Vendrá ser Pregúntale a Job Cuando lo vea Y después de esto Gracias por ver el video.